Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción De que mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagas Por tu culpa estoy viviendo que ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Estaba para ti chiquitita A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscurece y nunca brilla para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Tiene un letrero de color en la vidriera